Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, hoy me encuentro en la 12 Oriente y estamos con la cuadrilla de los huehues que participarán en el Carnaval de Puebla a partir del 23 de Febrero. Y vamos a hablar con ellos porque es toda una tradición. Este barrio, estamos en el Barrio del Alto, fue el primer barrio de la ciudad de Puebla y fue donde se fundó la ciudad de Puebla. Por eso es tan relevante esta tradición y por supuesto esta cuadrilla que ha llegado a Colombia y a otros países. Esta tradición de los huehues del Barrio del Alto ha trascendido fronteras y hoy vamos a hablar con ellos para saber cómo se preparan y qué nos van a ofrecer para este año. ¿Qué nos pueden platicar sobre la tradición? Perdón, porque bueno, muchas veces las personas vamos por la calle y sabemos que en época de Carnaval, que ni siquiera sabemos qué significa el Carnaval, vemos pues una cuadrilla de mucha gente bailando. ¿Pero por qué bailan? ¿Cuál es el símbolo de ese baile? De alguna manera es para que el barrio siga sobreviviendo y que la gente que no lo conoce, pues lo conozca, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta tradición sí nace en la combinación de dos culturas, como tú lo decías. El indígena siempre trataba de representar sus tradiciones y como no había en años pasados de cómo anunciar nuestras fiestas patronales, esta danza se utilizaba para anunciar la cuaresma. Cuando la gente nos ve bailar en las calles decía, ¿sabes qué? Pues entonces este miércoles, nosotros salimos el domingo antes de miércoles de ceniza. Cuando la gente ve este tipo de danzas, ya sabe que se acerca el miércoles de ceniza y que se acerca la cuaresma. Los días principales, 23, que es domingo, lunes 24 y martes 25 de carnaval, son los días principales, sin embargo, hacemos nosotros un cierre de la fiesta de carnaval al siguiente domingo, ¿cierto? Y el día 8 de marzo que cae, ¿no? Entonces realmente es ahí donde se cierra, nosotros hacemos aquí atrásito del mercadito el cierre. Lo que sí es que vamos tratando de abarcar diferentes partes en la ciudad, ¿no? Como para que todos puedan ser parte o puedan verlo también y disfrutarlo, pero realmente vamos tratando de que sea lo mismo para que toda la gente lo observe. El único día que cambia es el martes de carnaval, se puede decir que es el más fuerte aquí para nosotros. Ese día se hace aquí en el mercadito en la noche una quema de cola de diablo. Se les prende la antorcha, bueno, un simbolismo con una antorcha, se corretean los diablos y es como que ahí se rompe el pecado y se limpia todo este marzo. El diablo es uno de los personajes importantes de la cuadrilla, ya que contamos con huehue, maringuilla y diablo. Pero el diablo es el que siempre anda tratando de estropear, de incitar a la gente al pecado, de hacer desmanes, de hacer males, porque quiere impedir la purificación del espacio y de la cuaresma. Entonces el martes, en general en toda la República Mexicana, hacen este simbolismo porque se acaba con el mal para ya darle paso a la entrada a la cuaresma, es purificar el espacio para poder entrar. Es una preparación durante todo el año, va pensando ahora sí que en su diseño personal, que tiene que ver un poco con la tradición que se viene heredando, otras, bueno, pues que algo que nos represente como persona dentro de la cuadrilla y cada quien genera su color, si son telas estampadas, si son lisas, si son brillosas, el color de las plumas, el número de plumas también. Entonces cada quien va pensando en su diseño personal, dependiendo lo que él quiera comunicar. Esta tradición y sobre todo los huehues del Barrio del Alto, llegaron a otros países, estuvieron en Colombia recientemente. Recibimos una invitación por parte de la Universidad Nacional de Colombia, para ir a dar una muestra de lo que es el carnaval en el tercer foro internacional, Voces de Carnaval, que se realizó en la ciudad de Colombia. Entonces recibimos la invitación y fuimos a dar una muestra de lo que es el carnaval en Puebla. Quedaron fascinados con toda la indumentaria, con los bailes, se pusieron a bailar con nosotros, a gritar con nosotros, y fue una convivencia bastante emotiva, agradable y que llena de orgullo. Nos pueden encontrar aquí a partir de las 11 de la mañana y venimos a cerrar todos esos días, 23, 24, 25, a las 7 de la noche. Los invitamos y también al cierre de carnaval, que sería el día 8 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la 12 Oriente, atrás del mercado de Garibaldi. Bueno amigos de Puebla, pues ya ahí lo tienen. A partir del 23 de febrero, ustedes podrán disfrutar de esta bella tradición en el primer barrio de la ciudad de Puebla.